La información del gobierno nacional a través del ministerio de la presidencia informó que se le entregará una vivienda en San José de Chiquitos a la familia del pequeño Sebastián. El ministerio de la presidencia llegó con ayuda para la familia del pequeño Sebastián. Ellos entregaron electrodomésticos. Asimismo, realizaron el anuncio de que el propio presidente Evo Morales realizará la entrega de la vivienda en el laxo de tres meses. Primero nuestra solidaridad con el señor Evo Morales, con el niño. Entiendo que el niño ya está mejor, está estable. Bueno, el ministerio de la presidencia desde unidad de apoyo a la gestión social por recomendaciones de nuestro presidente. Hoy nos encontramos en Santa Cruz. Le hemos traído la ayuda humanitaria para esta familia, un granito de arena. Entre ellos está electrodomésticos, está un refrigerador, televisor, cocina, entre otros. Se va a construir por instrucciones de nuestro presidente igual lo que es una vivienda social y hasta el planito. Aquí están los de agencia estatal de vivienda porque siempre coordinamos nosotros. Y estamos viendo también lo que es posteriormente, qué va a pasar con el señor Evo, lo que es empleo también, ¿no? Y él me indicaba que la gobernación también les había ofrecido de que pueda tener un empleo sostenible para la familia. Y nuestro presidente estará entregando a la familia del señor Evo. ¿El presidente va a venir a entregar? El presidente va a entregar su viviendita. Eber Justiniano, papá del pequeño Sebastián, agradeció por toda la ayuda recibida. Bueno, agradecerle a ellos con esta ayuda que me están dando, igual con la casita que me van a construir en San José. Infinitamente agradecer a ella, al presidente, a las personas que están colaborándome de manera grata. No sé cómo agradecer la ayuda, digamos. ¿Estás recibiendo toda la atención el menor? Sí, gracias a Dios, mire, está recibiendo así. Igual él está poniendo en su parte mi hijo para poder estar bien, para poder restablecerse como estaba otra vez. Ha hecho hemodiálisis seguido. Gracias a Dios, gracias a Dios, no ha tenido complicaciones. Para mí es muy doloroso ver a mi hijo que haga hemodiálisis a la edad que tiene, que me trape igual a la edad que tiene y que su cuerpo igual responda, que no decae como... ¿Qué le ha dicho el pequeño estos días? ¿Cómo se ha sentido? Bueno, él está estable, él habla, ríe, está como niño normal, digamos, gracias a Dios, su cuerpo está respondiendo como debe ser. ¿Cómo se está alimentando él? Sí, tiene una dieta así, menos líquido y menos comida saludable, igual, digamos, de acuerdo a lo que los médicos le dieron su dieta. Sin embargo, Sebastián aún se mantiene en terapia intensiva.